... Muchas gracias por haber venido a hacerle un homenaje, aunque sea pequeño, a nuestro antiguo alcalde, Francisco Prieto. Y, en primer lugar, me gustaría decir que ha sido un honor para mí compartir estos años contigo, que he aprendido de tu labor como comandante de este barco, que es el pueblo, y lo más importante, siempre procurando el mayor beneficio para todos y cada uno de los vecinos. Hablo por mí, y creo que por todos ellos, cuando te deseo salud y lo mejor junto a los que más quieres y tu familia. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Corporación Municipal, vecinos, vecinas, amigos, amigas, jóvenes y mayores de Encinasola de los Comendadores. Durante 24 años, 12 como concejal y 12 como alcalde, he tenido el inmenso honor y enorme privilegio de representar a todos los vecinos y vecinas de mi municipio, de velar por el bienestar y asegurar unos servicios mínimos, y luchar para convertir Encinasola de los Comendadores en un lugar mejor para vivir y reaccionarse. Creo honestamente que tanto mis compañeros de corporación como yo hemos sido fieles a nuestro compromiso con los vecinos, velando por el bienestar de las personas, contribuyendo de forma humilde y garantizar y mantener unos servicios esenciales, todo ello con ilusión y respeto. Mi intención desde el primer momento fue apostar, respetar y conservar lo nuestro de nuestros antepasados, que habían logrado o habían realizado con mucho esfuerzo y dedicación, poniendo en valor el patrimonio nacional, nuestras costumbres y tradiciones, sin renunciar el desarrollo para no quedarnos atrás en estos tiempos complejos en los que vivimos. Quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a todos los que de manera u otra han colaborado y han trabajado con el Ayuntamiento, de forma muy especial a los compañeros de diferentes corporaciones, trabajando en el Ayuntamiento, alcaldes de otras localidades, diputados de la zona y párroco del pueblo. Me siento tremendamente arropado y acompañado de la difícil tarea de gestionar y afrontar las diferentes situaciones de día a día. Sin algo puedo ayudaros, en vuestro futuro queda a vuestra entera disposición. No quiero despedir sin agradecer el cariño y el respeto que he sentido desde el primer momento de parte de todos los vecinos y de mi familia. Sin algo he fallado, os pido disculpas. Con mis aciertos y errores, confío en que valoren que he dado todo lo que estaba en mis manos para luchar por vuestros intereses y por el bien del pueblo. En definitiva, muchas gracias a todos por haber dado la oportunidad de ser el alcalde de mi pueblo, uno de los mayores honores que puede tener una persona. Hasta siempre, Intinazola. Una placa en nombre de todos los vecinos y del ayuntamiento de Intinazola, para que tenga un buen recuerdo nuestro. Y unas flores para su señora, que también nos ha tenido que aguantar a nosotros y a él. Muchas gracias a todos por venir otro año más al pueblo, a la fiesta de las madrinas. También os quiero agradecer por la participación y la buena disposición a colaborar en las actividades. No me voy a extender. Mención especial a Rocío y Marta, quienes han organizado y ayudado esta semana de actividades para todos. También agradecer a las que este año vamos a tener madrinas, después de un montón de años, que son unas valientes y muchas gracias por atreveros a seguir con la tradición. Y quería, de verdad, desear que paséis unas felices fiestas y vivas las madrinas. Muchas gracias. 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 Gracias.